Bueno, el otro día Juan por fin salió del armario con sus padres. Mira, se lió una, dice, papá, mamá, soy gay, soy homosexual. Y el padre le pregunta que qué era eso de ser homosexual. Pero cómo no van a saber lo que es ser homosexual si se pasan el día entero viendo Telecinco. En fin, el chiquillo decide explicarles. Le dice que, claro, ser gay, pues son dos personas del mismo sexo, teniendo sexo entre ellos, que en su caso, que se acostaba con otros hombres. Y el padre le dice que eso era imposible, que cómo iban a tener sexo dos hombres si no había agujerito. ¿Cómo no va a haber agujerito? Y la puerta de atrás que, en fin, que la madre, toda preocupada, llega a la conclusión de que, claro, el padre de Juan es un hombre. ¿A Juan le gustan los hombres? A Juan le gusta su padre. Y Juan le dice, pero mamá, ¿cómo me va a gustar papá? Pero si es mi padre. Dice, pues eso, tu padre es un hombre. ¿A ti te gustan los hombres? ¿A ti te gusta papá? En fin, el padre preocupadísimo que por qué no les había comunicado eso antes, lo había compartido con ellos y era tan importante para él. Y Juan decide meterse en el laberinto de los armarios. Que, claro, lo de estar en el armario, que era complicado, que cada uno tenía su tiempo para salir y que, bueno, a él le había costado mucho. Y la madre le dice, ¿cómo que un armario? Que resultaba que para ser gay había que estar en un armario unos años y luego ya se salía. Total, no entendían nada. Y Juan le dice que eso no era así, que no tenía nada que ver y que ser gay no era solo de hombres, que también era de mujeres. Mujeres que tenían sexo entre ellas y que se les llamaba lesbianas. Total, que los padres, lo único que querían era apoyar a su hijo. Y han decidido una cosa. Han dicho que como a ella le gustan los hombres y al padre le gustan las mujeres, ella es gay y el padre es lesbiana. ¿Cómo te quedas? Gracias.